Se va a morir De flaca, la pobre ya no quiere Ni salir de casa Hasta que llegue ella Y limpie mi alma, cuantas más Tienen que pasar por esta cama Quien la mandaba flores Y la escribía cartas Tengo una bala en la recámara Que nunca se dispara para allá ¿Qué más da? No pienso salir de casa La monetaria es casa Recoge tus cosas Quiero que te largues Yo soy el tío más mierda, que vas a follarte Me crujo cien de green y estoy más Pa' allí que pa' aquí Y aún así soy un romántico Y eso tú lo sabes Prefiero hacerme daño a mí Antes que a ti Existen drogas De las que no voy a quitarme Te como el corazón Y las ganas de vivir Me tienes loco Aunque yo estaba así de antes El amor todo lo puede Aunque tú no me lo des Pronto vendrá la siguiente Los ojos no mienten Tampoco un pussy Soy un loser Pa' qué me quieres El amor todo lo puede Aunque tú no me lo des Pronto vendrá la siguiente Los ojos no mienten Tampoco un pussy Soy un loser Y tú quién eres Me estoy fumando los males por palés Oír campanas y no saber dónde Me dijo Enamórate y pensé ¿Para qué? Si todo acaba mal Aunque empiece bien Yo vivo como un homeless Prima Dame de comer O échame a los puercos Muy diferente no va a ser Quiero beber de tu jarabe Una noche Quédate Eso me hace hombre Yo más enorme Ya no puedo ser Vacío mi vientre Y sudo de la fiebre Vuelvo a escribir Mientras escucho como llueve ¿Qué voy a explicarte? Si no me comprendes Vengo de una guerra De 120 meses Todo va bien Si en la bolsa Hay polvo mágico Se acaba Y me siento pobre No hay quien me llene Me como un ajo Y viajo a un piloto automático Y si no llego Llama al demonio Que se me lleve El amor todo lo puede Aunque tú no me lo des Pronto vendrá la siguiente Los ojos no mienten Tampoco un pussy Soy un loser ¿Para qué me quieres? El amor todo lo puede Aunque tú no me lo des Pronto vendrá la siguiente Los ojos no mienten Tampoco un pussy Soy un loser ¿Y tú quién eres? Tipos bravos, primo Por amor Por amor Por amor Por amor Hago mi puto rap Por dolor Por dolor Por amor Ya En 2026 Me hago otra, primo Por amor No hay quien me llene Por amor No hay quien me llene Por amor No hay quien me llene No hay quien me llene